Extensión de la cadera. Apoyándose sobre los codos, y una sola rodilla. La otra rodilla, ha de estar ligeramente levantada del suelo, y hacia atrás con respecto a la pierna de apoyo. Contrayendo voluntariamente, los músculos del glúteo, extienda por completo la pierna. Vuelva a la posición de partida. Le aconsejamos, que no lleve la rodilla de la pierna que trabaja, en paralelo, a la pierna de apoyo, y que tampoco la acerque al pecho, como a menudo se aconseja en la versión clásica, de este ejercicio. Esta modificación, le permitirá mantener el gran glúteo en tensión constante, para concentrar considerablemente el trabajo. Gracias por ver el video.